Vamos a apreciar un Dios que salve y también vamos a pedir por los enteros, por nuestra y por la paz del mundo. Dios que salve, Dios que salve a ti amamos de verdad, por el Señor a toda nuestra. Híbele a tu dios, luz del hímic, a tu dios, obviamente, oh la Madre de Dios, para que seamos niños y alcanzamos denominados, que amiglichados con las comunidades, que en las condiciones ven vamos a y nos formáticamente la vida, perdonamos la fuerza, opinamos laanna, desde la Burgos y el San Benos, pueda con nosotros, como el dios y el cristo de las muestras. Muy buenas noches a todos. Vamos a cantar el Salmo y Carlos un ratito dice, yo te amo Señor, otra vez dice, una vez más. Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza. En la misma página se encuentra el Aleluya que dice, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Una vez más dice, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Y la secuencia de la misa que vamos a cantar hoy es la secuencia hispana. Vamos a escuchar al Padre que nos quiere dirigir unas palabras. Padre que nos ha escuchar al Padre que nos ha escuchar al Padre. Puerto Rico, a garbage island. Have you heard that? Yes? Well, I was very troubled by that. And I'm saddened by that kind of talk that we've heard regarding the island of Puerto Rico and how that reflects not only on the citizens there, but on all Spanish-speaking people. Calling the island garbage is very wrong and sinful. For it implies that the people there make it that way. First comes to my mind is the fact that God does not create human beings as garbage. For God does not create trash. People are not trash. This community, all the Spanish-speaking people in this community. The community is filled with people of faith of many colors. You, our Spanish-speaking parishioners, are vital and cherished members of the body of Christ here. Not garbage. Your valuable pearls. Your people of prayer and devotion. And living examples of faith, hope, and love among us. So I pray that you are not disheartened by the bigotry that we have heard. Next comes to mind the attacks regarding illegal aliens. Human beings cannot be illegal if we truly believe that every person is made in the image and likeness of God. We have persons who do not have proper documentation that is legal status. That's different. It can be a problem. And I encourage those who need it to do whatever is necessary to obtain legal status. So finally, I'm here to say that if you are hurt or discouraged by the things that we have heard or read, please know that you are always in our hearts and prayers, for we believe that we are one in Christ Jesus, our Lord. God bless all of you. Amen. 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 So I'm going to read all the lines of the passage that the father Jim has read. My friends and sisters in Christ I'm deeply entrusted by the words that we have heard on the island of Puerto Rico and how that can be reflected not only in the citizens of there, sino in all of those Latinos. Llamar a la isla basura está muy mal y pecaminoso, porque ciertamente implica que la gente de allí la hace basura. Lo primero que me viene a la mente es el hecho de que Dios no crea a los seres humanos como basura, porque Dios no crea basura y las personas no son basura. Esta comunidad está llena de personas de fe de muchos colores. Aquí ustedes, nuestros feligreses de habla hispana, son miembros vitales y apreciados del cuerpo de Cristo. No basura, pero sí perlas valiosas. Sois personas de oración y devoción y ejemplos vivos de fe, esperanza y amor entre nosotros. Pido a Dios que no se desanimen por la intolerancia que hemos escuchado. Lo siguiente que me viene a la mente son los ataques contra los inmigrantes ilegales. Los seres humanos no podemos ser ilegales, si realmente creemos que cada persona está hecha a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos personas que no tienen documentación adecuada, esa es una cosa, es decir, estatus legal. Esto puede ser un problema y animo a aquellos que lo necesiten a que hagan lo necesario para obtener un estatus legal. Finalmente, si ustedes están heridos o desanimados por las cosas que hemos escuchado o leído, por favor sepan que ustedes están siempre en nuestros corazones y en nuestras oraciones, porque somos uno en Cristo, Jesús nuestro Señor. Padre Gio. Padre Gio. Padre Gio. Padre Gio. ¡Gracias! 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 En presencia del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia en nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Muy buenas tardes queridos hermanos Estamos celebrando la liturgia del domingo 31 del año. El tópico de la liturgia es amar a Dios y al prójimo, el mandamiento del amor. En la primera lectura, Moisés surge al pueblo, graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Y en la segunda lectura se nos dice que todos los sacerdotes del Antiguo Testamento murieron y con su muerte se acabó su sacerdocio. Pero Cristo, el sumo sacerdote, tiene un sacerdocio eterno que dura para siempre y es capaz de salvarnos para siempre. En el Evangelio, Jesús enuncia el primer mandamiento, como amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo, como amar a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por todos los fieles difuntos y en especial por estos cuyos nombres ustedes han copiado en el libro que está aquí al lado del altar. Y los que vamos a mencionar ahora porque ustedes han pedido que se mencione. Por el eterno descanso del padre Mike Pricio, de parte de la familia Ramos López. Por el eterno descanso de los hermanos Juan Nicolás y Pedro López Cruz. Por el eterno descanso de Bonifacio Hernández, de parte de su familia. Por el eterno descanso de Andrea Figueroa Avilés, de parte de su esposo, hija y familia. Por las benditas almas del purgatorio, pidiéndole a Dios por Cristófer Tlapa, que está en un retiro. Que el Señor derrame sus bendiciones sobre él. Por José Dimas Villalba y Rosalba León, de Villalba, de parte de Sandra Villalba León. Por el eterno descanso de Sandra Viviana Hermé. Heredia Ramírez, de parte de Héctor Heredia y familia y familiares. Por el eterno descanso de Cirilo Manzano Gómez, Elena García Salas, Guillermo Uribe, Delfina Uribe, Eduardo Ríos Alemán, Gerardo Uribe y Reyes Uribe, de parte de la familia Uribe Manzano. Por el eterno descanso de Joaquín Tapia y María Hernández, Plácido Pilar y Ramón Pilar, de parte de la familia Tapia Pilar. Por las benditas almas del purgatorio, por los favores recibidos de Mario Ortiz. Por el eterno descanso de Vasilisa Reyes Ramírez, siete años de fallecida, de parte de su hijo Daniel García. Por el eterno descanso de Melanie González. Por las benditas almas del purgatorio y los niños no nacidos, de parte de sus padres y hermanos. Por el eterno descanso de Natividad García, de parte de su hijo Fidel Cabrera y familia. Por el eterno descanso de Nazario e Inés Cuatle, Gabino Camila y Cornelio Marcos, Mauricio Petra Juárez, Miguel Petra Cuatle, de parte de sus hijos y nietos. Por el eterno descanso de Manuel Asilia, Vicenta Morán, Francisco Rendón, Eustaquio Rendón y Juan Rendón, de parte de su hija María Teresa y familia. Por el eterno descanso en su día de Alfonso, Arturo y Leonor, familiares de parte de sus hijos. Por la salud de la señora Teopila Díaz Miranta, de parte de sus hijos y nietos. En acción de gracias a Dios y a la Virgen María, por el retiro que están viviendo los jóvenes, en especial por Cristófar Tlapa, de parte de su familia y amigos. Por el eterno descanso de Juvencio Toshua, Leonardo Robles, Cayetano Cuatlatl, Josefa Cuatlatl, Nicolás Toshua y Silviana Cuatlatl, de parte de la familia Toshua. Por la salud de la señora Teresa Reyes Mijangos, de parte de la familia Cruz. Por el eterno descanso de Luisa López, tres años de fallecita, de parte de Oliver y Juan. Por la salud del niño Francisco Hernández Jarkín, de parte de su tía y padres. Por el eterno descanso de Facundo Pacheco, de parte de su familia. Por el eterno descanso de Teresa Rojas, de parte de su familia. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, postrémonos delante del Señor con gran humildad y pidámosle perdón por nuestros pecados. ¡Gracias! 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 concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos lectura del libro del Deuteronomio en aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo teme al Señor tu Dios y guarda todos sus preceptos y mandatos que yo te transmito hoy a ti, a tus hijos, a los hijos de tus hijos cúmplelo siempre y así prolongarás tu vida escucha pues Israel guárdalos y ponlos en práctica para que seas feliz y te multipliques así serás feliz como ha dicho el Señor el Dios de tus padres y te multiplicarás en una tierra que emana leche y miel escucha Israel el Señor, nuestro Dios es el único Señor amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu alma con todas tus fuerzas graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido palabra de Dios la bendición la bendición la bendición ¡Gracias! 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 ¡Eres mi fortaleza! Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, durante la Antigua Alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo. Porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, El primero es, escucha, Israel, El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. Él escribe, replicó, Muy bien, maestro, tienes razón. Cuando dices que el Señor es el único y que no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. En la primera lectura, tenemos... No, en la primera lectura, es en el Evangelio. En el Evangelio tenemos una palabra clave, que en hebreo es Shema. El Shema es un poema que enuncia los mandamientos de Dios. El único mandamiento, el primer mandamiento y el segundo. Y Shema quiere decir, escucha. Entonces, es una invitación solemne para que escuchemos el mandamiento del Señor. Y lo recibamos en nuestra mente y en nuestro corazón y lo pongamos en práctica. Entonces, Shema, que significa escucha en hebreo, es la palabra que inicia el texto sagrado, que hace una llamada de atención a quien va dirigida, subrayando además la importancia de lo que a continuación se dice. En efecto, en este pasaje inspirado, se contiene el resumen de toda la ley divina. El mandamiento principal, que si se cumple fielmente, implica el cumplimiento de todos los demás. Entonces, cuando Jesús es interrogado acerca del mandamiento más importante, Él contesta recitando la Shema. Él escucha y añade que el segundo es amar al prójimo como a uno mismo. En esto se encierra toda la ley y los profetas, es decir, toda la Biblia, porque el Antiguo Testamento está constituido de el Pentateuco, libros de la sabiduría, poéticos, y los libros de la ley, que es el Pentateuco, y los profetas. En esto se encierra toda la ley y los profetas. Con su respuesta, simplifica al máximo toda la casuística de los escribas y de los pariseos, que desmenuzaban la ley en mil preceptos, preceptos mínimos, que complicaban la vida de los judíos, al mismo tiempo que vaciaban la ley de su espíritu, de su contenido. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarlo con todas las fuerzas de nuestro ser. He aquí el mandamiento primero que hemos de tener en cuenta siempre. Solo Dios puede ocupar el centro de nuestro corazón. Solo Él ha de ser amado por encima de todo. Ninguna criatura, ningún bien por grande que sea, puede sustituir el amor que a Dios le debemos. Son tan decisivas estas palabras para la vida y para la muerte, para el hombre que nunca se pueden olvidar. De ella depende nuestra salvación temporal y eterna. Nuestra dicha terrena y celestial. Por eso hay que grabarlas en lo más profundo del alma. Tenerlas siempre presentes. Los judíos tomaban y toman hoy día al pie de la letra estas palabras y las escribían en rollos pequeños de papiro que se ataban a las muñecas y sobre la frente para que nunca se apartaran de sus ojos. No es necesario llegar a estos extremos, pero sí es necesario que nuestra vida esté impregnada y movida por el amor a Dios. Son palabras que han de pervertir a lo largo de los siglos. Palabras, por lo tanto, que hay que transmitir de generación en generación, de padres a hijos. En definitiva, es lo más grande que los padres de familia pueden enseñar y legar a sus hijos. Escuchen bien, padres de familia. El convencimiento de que solo amando a Dios sobre todas las criaturas y cosas nos redimirá y nos salvará. Transmisión que ha de verificarse por medio de palabras, pero sobre todo a través de una vida intachable que tenga como centro y como fin el cumplimiento abnegado y generoso y amoroso y heroico, si es preciso, de la voluntad de Dios. Ese ha de ser el modo principal y el mejor de enseñar a los hijos, a los hermanos, a cuanto nos rodean. Persuadir a todos que el primer mandamiento, el que ha de decidir nuestra existencia, para bien o para mal, es amar a Dios sobre todas las cosas y con toda el alma. Entonces el Señor responde sin vacilar acerca de la pregunta ¿Cuál es el principal mandamiento? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y añade que el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo comprende también hasta nuestros enemigos. Mayor que estos, no hay mandamiento alguno. La respuesta satisface plenamente al escriba que elogia abiertamente a Jesús, sin importarle que sus colegas lo despreciasen e incluso odiasen a aquel maestro sin escuela que venía de una familia muy humilde, de una aldea muy humilde, de Nazaret. Jesús nunca fue a la universidad, al colegio para aprender todo esto, porque como Dios todo lo sabe, amar a Dios y al prójimo, he aquí el resumen y la síntesis de toda la ley de Dios. En realidad, todos los mandamientos son derivaciones del amor a Dios, incluido el segundo que Jesús indica en este mensaje. El que ama a Dios necesariamente ha de amar a las criaturas que han salido de sus manos, máxime a los hombres, máxime a... que todos están llamados a ser hijos de Dios. Por otra parte, el que ama a sus semejantes nunca los ofenderá en lo más íntimo. Si le ama de verdad, no se atreverá ni a pensar mal de él. Más aún, procurará más bien hacerle todo el bien que esté a su alcance sin buscar contraprestación alguna, olvidándose de sí mismo y procurando agradar en todo sólo a Dios, centro supremo de nuestro amor. Esto vale más que todo lo demás. Que por mucho que nos parezca valer, de nada vale si no hay amor. Yo diría que una persona no sirve para nada, no vale nada si no ama. Las mayores hazañas y los más grandes heroísmos, si no se hacen por amor a Dios, no son más que meras anécdotas que quizá figuren rutilantes en el libro de la historia, pero que no se escribirán en el libro de la vida, ese que se abrirá el día del juicio final para decidir según su contenido el destino definitivo de cada persona. nos ponemos de pie, decimos el credo niseno. Está allá la página 5 del libro. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible, lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Dios Padre Todopoderoso, con gran fe y esperanza, te presentamos estas nuestras peticiones. A cada petición responderemos, Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Por el Papa, los Obispos, los Sacerdotes y Diáconos, para que sigan difundiendo el mensaje de Jesús, de amor y bondad, oremos. Señor, escúchanos. Por los funcionarios que trabajan para proveer del agua potable, la electricidad del combustible, la comunicación que puedan rendir sus servicios con prontitud y eficacia, oremos. Señor, escúchanos. Por todos los que trabajan en la cosecha y la recolección de los productos agrícolas, para que su trabajo sea valorado, apreciado y remunerado con justicia, oremos. Señor, escúchanos. Por los enfermos, los que sufren, los perseguidos, para que encuentren consuelo y auxilio con sus familiares y amigos en estos momentos difíciles de su vida, oremos. Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Por las familias, para que permanezcan unidas en el amor y en la misericordia que Cristo nos enseñó, oremos. Señor, escúchanos. Por todos los que estamos reunidos en esta Eucaristía, para que cada día crezcamos en santidad y justicia, oremos. Señor, escúchanos. Dios Padre Omnipotente, te agradecemos por haber escuchado nuestras peticiones que te hemos dirigido hoy, y te suplicamos que consideres nuestras muchas necesidades y nos conceda lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén, Señor, y dame tu perdón, luz de compasión, Dios dice, victoria soy. Esa bondesión entre los sueños y los dos, toma mi pecado hoy, mi sangre es lo que soy, limpiame, Señor, y dame tu perdón. Amén, Señor, y dame tu perdón, luz de compasión, Dios dice, victoria soy. Amén, Señor, y dame tu perdón, luz de compasión, Dios dice, victoria soy. Amén, Señor, y dame tu perdón, luz de compasión, Dios dice, victoria soy. Bautismo Como mi Vencado Hoy Mi blanqueza Lo que soy Mi Flames de Dios Y dame Tu perdón Adrigo Jesús Jesús Brasil Amar Por Mervas Luz Hoy No 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 ¡Gracias! 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 Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y nos obtenga la plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. ¡Suscríbete al canal! Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, fuente de toda santidad. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, fuente de los cielos. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo David y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos junto la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida en nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Gracias. 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 Comunión Espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Amén, Dios mío. Oremos. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que, alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos por haber traído los niños, por haber participado muy activamente en la Víspera de Todos los Santos. Y agradecemos a todas aquellas personas que contribuyeron con sus donaciones, pan, de pronto bizcochos, galletas, dulces, para marcar ese evento de una manera muy alegre y muy amena. Que el Señor les pague por todas esas millonadas. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Nos bendiga Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La misa se ha terminado, nos podemos ir en paz. En paz. Que pasen una feliz noche. Amén. La misa se ha terminado, nos podemos ir en paz. Ave, ave María. Ave, ave, ave María. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a coba de ir. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Estas corpías, la Madre de Dios, descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Santo Rosario, goza de rezar y la paz del mundo, Señor, narrar. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Hace peritencia, hace ovación, por los pecadores implora perdón. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a coba de ir. Ave, ave, ave María. 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 Santo Rosario, goza de rezar y la paz del mundo, Señor, narrar. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Hace peritencia, hace ovación, por los pecadores implora perdón. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave María. Gracias. Gracias.